Voy a cantarles la historia señores ¿Qué pasó en el Barresal? Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se daba a gusto brillando cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer lo encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan de él Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Y esta es la generación norteña ya Más de sesenta ocasiones su mano La daga lograba unir Y no dejaba de hundirla al villano hasta que nos vio morir Cuando había su esposa muerta le dijo Traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia le dijo Tu crimen probado está El daño que ellos lograron hacerme ¿Qué nombramiento le da? Yo sé que voy a la cárcel por eso Voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto